Como veíamos recientemente, un acto que representa justamente el trabajo articulado entre organizaciones públicas y privadas que tienen como objetivo facilitar el ingreso a el desarrollo de los proyectos de vida de estas seis jóvenes que ingresarán a la Facultad de Derecho y Facultad de Medicina. Realmente es una instancia de gratificación y que evidentemente nos compromete mucho con el desarrollo de toda la actividad que tenemos con estas jóvenes durante los seis años que dura la currícula en nuestra profesión, en nuestra carrera. La Facultad de Medicina, con nueva tecnología, tenemos el Anatomage Table, digamos un equipamiento de alto nivel tecnológico, no solamente para el aprendizaje de la anatomía, sino también para el aprendizaje y el desarrollo de destrezas en habilidades y procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Estamos en una etapa en este momento de formación de docentes y de profesionales que impartirán las clases no solamente para los estudiantes, sino en cursos especiales para profesionales. El primero de ellos se va a desarrollar justamente en el primer congreso internacional de nuestra Facultad de Medicina, que será del 25 al 27 de abril próximo, y bueno, donde el Anatomage Table, junto con otros tipos de tecnología, nos permitirá desarrollar el curso precongreso de ecografía para todos. Estamos ya en condiciones prontos para recibir una nueva generación, la generación 2018, que comienza sus clases el 12 de marzo, y naturalmente continuar con las generaciones que ya venían desarrollando su carrera de abogacía y de notariado en nuestra facultad, que comienzan este próximo 5, este próximo lunes. Estos tres estudiantes, de estas nuevas estudiantes de Derecho que hoy reciben sus becas, se están sumando entonces a esta generación 2018, y les damos la bienvenida con mucho gusto, porque representa un momento muy interesante este del reconocimiento o del otorgamiento de una beca, porque por un lado supone el reconocimiento de una trayectoria como estudiante ya a nivel secundario, y al mismo tiempo significa un impulso para comenzar con mucha energía los estudios universitarios. Así que esta ceremonia de hoy es una ceremonia muy interesante para nuestra facultad de Derecho, para la Universidad Clae en general y para las autoridades departamentales, naturalmente.